Entonces pasarás a ser un complemento de su vida. En cambio de ser una de esas cosas especiales que le permitan a uno brillar. Y es que en una guerra, la verdad y la razón es lo primero que se pierde. Y por eso te dije que algún día te ibas a dar cuenta que yo soy mejor que todos. Y te acordarás de mí cuando te mires al espejo. Te acordarás de mí cuando veas en tu ropa mis recuerdos. Te acordarás de mí cuando te levantes en la mañana, cuando te acuestes en la noche. Te acordarás de mí cuando mi recuerdo en el fin de tu día sea un bonito broche. ¿Por qué te empeñas en decir que de mí ya no quieres saber? Cuéntame que se siente mentir. No muero sin meterte otra vez. Si como loca te vuelves. Cuando me ves tus labios muerdes. Adiós, que tengas suerte. Cuando haces con otra y no molas la almohada. Y no te lo hagan como tú chingabas. Que no ves en tus partes como las besabas. Te acordarás de mí. Cuando haces con otra y no molas la almohada. Y no te lo hagan como tú chingabas. Que no ves en tus partes como las besabas. Te acordarás de mí. Apuesto que cuando te haces con otros no encuentres a ninguno. Que te haga venir como yo en la número uno. Yo me acuerdo que fumaba, te molestaba el humo. Yo era tu plato favorito antes del desayuno. En tu cuarto me decías suave porque se despiertan. Y lo mucho que te gusta chingar con la puerta abierta. Los he mido sin la verse, nadie puede contenerse. A tus amigas dices que me olvida, eso está por verse. ¿Quieres que lo haga más fácil? Te borro del snap, del twitter y del whatsapp. Está en toda libertad de elegir un nuevo camino. Tal vez tenga razón, pero me avisa si logras sacarme de tu corazón. Cuando haces con otra y no molas la almohada. Y no te lo hagan como tú chingabas. Que no ves en tus partes como las besabas. Te acordarás de mí. Cuando haces con otra y no molas la almohada. Y no te lo hagan como tú chingabas. Que no ves en tus partes como las besabas. Te acordarás de mí. Vas a rogarme, yo lo sé. Sabes que soy el que te hizo venir como ves. De todo lo que te ha metido, firma que duré. Por más que te mata el orgullo. Ese culo más mío que es tuyo. Sé que no olvidas los murmullos de aquella vez. Sabes que soy el que te hizo venir como ves. De todo lo que te ha metido, firma que duré. Por más que te mata el orgullo. Ese culo más mío que es tuyo. Sé que no olvidas los murmullos de aquella vez. ¿Por qué te empeñas en decir? Que de mí ya no quieres saber. Cuéntame qué se siente mentir. No muero sin meterte otra vez. Si como loca te vuelves. Cuando me ves tus labios muerdes. Adiós, que tengas suerte. Cuando haces con otra y no muelas la almohada. Y no te lo hagan como te chingaba. Que no ves en tus partes como las besabas. Te acordarás, teme. Cuando haces con otra y no muelas la almohada. Y no te lo hagan como te chingaba. Que no ves en tus partes como las besabas. Te acordarás, teme. Y es que todo lo que cuida el cielo tiene su tiempo y su hora. Mi recuerdo tocará una de esas noches en la puerta de tu hogar. Y te hará recordar que la verdad no grita, habla, convence. Y pasearé por tus recuerdos, por los sonidos dentro del clóset. Pasaré por tu memoria diciendo, soy un ser superior a todo lo que conoces. Los mejores del mundo, bebé. Yeah. Damas y caballeros, Maximus World. Maximus World. El bebote, bebé. Kendo Kaponi, Super J, Montana. Fran Fuchsia. Irónico el momento. En cuando la ignorancia se transforma en realidad. La fuerza. 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 Gracias.